¿Habrán venido los niños? ¡Ay! ¿Habrán venido los niños? Pero cuando Otto estaba mirando a ver si habían llegado los niños, tuvo que correr rapidísimo, rapidísimo, porque no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Entonces, miró, miró y empezó a correr. ¡Ah! ¡Empezó a correr para ver lo que sus ojos le estaban mostrando! ¡Y era que en el parque había niños dedito arriba o no habían llegado los niños dedito abajo! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¿Algún niño en el parque? ¿Qué? ¿Qué dice Valentina? Valentina nos dice no, no había ningún niño en el parque, porque la idea de Mateo de no ir al parque para que Otto aprenda, ¡parece que todos los niños la habían seguido! ¡Y cuando Otto miró que no había nadie, ¿qué crees que hizo Camila? ¡Se sorprendió! ¡Se sorprendió! ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió feliz? ¿Se sintió molesto? ¿Preocupado? ¿Cómo crees que se sintió? ¡Triste! ¡Triste! ¡Triste y molesto! ¡Ah! ¡Triste y molesto a la misma vez! ¡Oto estaba demasiado molesto! ¡¿Por qué no han venido los niños?! ¡Dios! ¿Por qué no han venido los niños al parque si yo quería ser el sheriff? ¡Oh! ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá, Dalis? ¿Tú puedes leernos lo que dice acá? ¡Mis! A ver... ¡Pero no es justo! ¡Yo quiero jugar a ser el sheriff! ¡Así es! ¡Estaba muy molesto! ¡Estaba hasta con pataleta! ¡Yo quiero jugar a ser el sheriff! ¡¿Por qué no han venido los niños?! Y se puso a gritarle a su papá. ¡Estaba muy molesto! ¡Empezó a levantar la voz! ¡Empezó a perder la calma! ¡Vamos a escuchar qué le dijo su papá! ¡Oto! ¡Yo sé cómo te sientes! ¡Tú esperabas encontrar a los niños y niñas para seguir siendo el sheriff! ¡Estás muy molesto! ¡Y lo comprendo! ¿Tú por qué crees que no han venido los niños y niñas al parque? ¿Qué crees que puede haber pasado, Oto? ¡Uy! A ver, ustedes seguramente que saben la respuesta. ¿Por qué los niños no habían ido al parque? Porque Oto mandaba mucho. ¡Porque Oto mandaba mucho! ¡Así es, Dalís! ¡Estaba levantando su mano! ¡Dalís, cuéntanos! Porque es muy bandón y ellos pensaban que lo que decían no era un juego. ¡Así es! ¡Valentina, cuéntanos! ¿Por qué los niños no habían ido al parque? Porque Oto era muy bandón y ellos pensaban que era una bromita, pero no era. Era porque Oto le estaba mandando. ¡Así es! ¡Quisieron darle una lección a Oto! Y entonces, el papá de Oto, el papá de Oto lo trató de ayudar. Lo comprendía. Le dijo, yo te comprendo. Yo sé cómo tú te sientes. Pero, ¿qué tal si nos vamos a sentar un rato? Nos vamos a sentar un rato. Respiramos. Te tranquilizas. Y buscamos una solución. Vamos a escuchar qué le dijo Oto a su papá. Papá, papá. Está bien. Me sentaré. Oto, yo sé que estás molesto. ¿Quieres que te acompañe a respirar para que puedan activarse tus ideas y poder pensar? Porque nadie ha venido hoy. Y así, ¿podemos juntos buscar una solución? Así es. Su papá lo invitó a sentarse y a respirar. ¿Y cómo respiraba? Por la nariz y botaba por la nariz. Sí, Camila, cuéntanos mientras respiramos. Tus bebés están sentados también sentadas. ¡Ahí están! Los pajaritos del parque estaban muy atentos a todo lo que pasaba con Oto. Ellos estaban observando. No querían perderse de nada. Lo habían visto. Lo habían visto a Oto gritar y molestarse. Y querían saber qué pasaba. Pero Oto y su papá respiraron para activar su inteligencia. Para activar sus ideas en el cerebro y buscar una solución. Y vamos a escuchar qué le dijo Oto a su papá. Papá, estoy respirando. Y mi memoria se está activando. Estoy recordando las caras de mis amigos. Y recuerdo que no se veían muy contentos. Quizás estaban un poco molestos conmigo. Pero yo pensé que estaban jugando, papá. ¡Papá! Ahora que recuerdo, Mateo tenía una cara muy molesta. Su cara estaba de molesto, molesto, molesto. Y yo pensé que estaba jugando. ¡Papá! Y gringo, ahora recuerdo que estaba aburrido. No se estaba sintiendo bien. Y yo pensé que estaba jugando, que estaba actuando. ¡Oh! ¡Papá! ¿Y Clara? ¡Oh! Ahora recuerdo la cara de Clara. ¿Qué cara tiene Clara, Alessandra? Tenía cara de molesta. Así es, Camila. ¿Tú estás de acuerdo que Clara tenía cara de molesta? ¡Oh! ¡Sí! Y Otto le dijo a su papá. Clara tenía cara de molesta. Pero yo pensé que ella estaba actuando. Que estaba jugando. ¡Oh! Y Camilo, papá, estaba furioso. Pero yo pensé que también estaba actuando. ¡Papá! Me acabo de dar cuenta que los niños no estaban contentos. No estaban contentos con lo que yo les estaba diciendo. Y por eso seguramente que no han venido a jugar el día de hoy al parque. ¡Oh! Pero hay un amigo que me dijo que a los niños no les gustaban que los manden. ¡Oh! Chicas, ¿quién le dijo a Otto que a los niños y a las niñas no les gustaba que las manden y los manden? Valentina está levantando su mano. ¿Quién le recordó? ¡El tajarito rojo! ¡El petirrojo! ¿Qué le recordó, Dalís? ¿Qué cosa le recordó a Otto? ¿Qué cosa le recordó? Que ellos no van... Que ellos no van a... Porque ellos no van a pensar que es un juego. Y van a pensar que es verdad. ¡Ajá! Entonces Otto dijo... ¡Oh! Quien debería ser el sheriff del parque es mi amigo el petirrojo. Porque él me dijo... Me advirtió, pero yo no le hice caso. A él deberíamos darle la medalla del buen sheriff. Pero ahora, Alessandra, ahora que los niños ya no han ido al parque... ¿Qué puede hacer Otto ahora? ¿Qué le recomendarías tú a Otto que haga? Pedirle disculpas a los niños porque les mandó muy mal. Pedirle disculpas a los niños. ¿Qué dice... Muchas gracias, Alessandra. ¿Qué dice Camila? Camila, ahora, ¿qué puede hacer Otto para recuperar a sus amigos y que vayan al parque? ¿Puede hacer Otto para recuperar? Se puede disculpar. Se puede disculpar, Valentina. Con las niñas y con los niños. Se puede disculpar. ¿Qué piensa Valentina? Valentina, ¿tú qué piensas? Amigos, perdón por mandarles. ¿Qué también se puede disculpar y decirles, amigos, discúlpenme por haberlos mandado? Otto respiró, activó su inteligencia y empezó a pensar, empezó a pensar, empezó a pensar. Y se le ocurrió y dijo, yo me siento muy mal de haber mandado a mis amigos y que no hayan venido al parque. ¿Qué tal? Me meto en mi caja de la calma y ya no salgo de ahí. ¿Qué piensan de esa solución? Daliss, ¿tú qué piensas de esa solución? Que Otto se meta a su caja de la calma y ya no quiera regresar al parque. ¿Tú crees que esa sería una buena solución? No, porque le puede faltar oxígeno. Le puede faltar oxígeno. Y metiéndose a la caja, ¿aprenderá a no mandar? Camila, ¿tú qué piensas? Si Otto se mete a la caja, ¿aprenderá a jugar sin mandar? No, porque le va a faltar oxígeno, va a sudar, no va a estar cómodo ahí para dormir, no tendrá nada que comer y cuando ir al baño no habrá ahí el baño. Ajá, ¿y aprenderá a jugar sin mandar si se queda encerrado en su caja? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice Alessandra? Alessandra, ¿tú qué piensas de la idea de que Otto se meta a su caja de la calma y no salga y no regrese al parque? ¿Te parece esa una idea inteligente? No, porque no va a aprender a jugar. ¡No va a aprender a jugar! ¡No va a aprender! Así es, si Otto se mete a su caja y dice, nunca más quiero salir de aquí, no quiero ir al parque, pues entonces ¿cómo va a aprender a tener amigos? Tiene que regresar al parque y tiene que practicar a jugar sin mandar. ¡Ah! Pero eso no lo sabemos, no sabemos qué hará Otto, no sabemos si Otto saldrá de su caja y regresará al parque. ¡Ah! Eso no lo sabemos, recién lo sabremos, ¡la próxima clase! ¡Las aventuras de Otto en serie! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!